Mira, ustedes no, ustedes no vengan, no vengan con su embuste porque ustedes saben como yo soy Eddie, que antes de ayer o ayer fue que tú me dijiste que no soy un tenayeli No sé si fue Eddie o fue yo, no me acuerdo quién fue, pero fue uno de ustedes Que escribieron el guay y yo me quedé como que Que Así que no vengan Yo soy una niña limpia No como ustedes Mentes sucios Yo no me hago, de que tú hablas, ahora yo sé que me quedé como que Ay, Teresa, Julieta sabe Yo soy, ustedes me comen viva, loco, ustedes me comen viva No digan, mamá, no me digan Terepín no se entreguen, sí Sí, sí, sí Chica, confía, confía Para algunas cosas pues, yo me quedo como que Con usted no se puede Después comiense los esposos de inocencia Ay, diablo, ahora yo sé que no puedo usar el espejuelo porque Tú ves Ah, no Ah, no Aquí hay mucho compadre mental Chicas, tú no lees los comentarios antes de decirlos Ay, como que me invitó el Jun El Jun me invitó y lo quitó Muy qué Muy Jun, muy Jun Estoy quieto Yo me perdí Yo me perdí hace rato Hacho, yo no sé qué están hablando esta gente ya Que es que hasta esta gente lo único que están pensando Es meterle la mano, me disimulan ni nada Y me estoy bajando Mother Warfare, que ya se bajé Yo ando en tres Y sale, me avisa así Hay que sacar a alguien para el carajo ¿Por qué andas así? Además, ahí está Cris, ahí está la Julieta Ahí está Joseph, pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que tú entras y sales? No hay que te regalo santa Muy bien, ve, ahí tú me puedes preguntar No en los comentarios Me regalan unos Airpods Una ropita, un collar Un bulto, una wallet Una carterita chiquita Entonces, a la asociación entienden Unas tenis Quizás a mí no te quiere ver Ahí de jalón Ah, ando comitiendo el tiempo En el dinero En el casino En el casino Obrigado En el casino Nadie se le ve muy angélica Lo soy Lo soy Eso De la isa me aprovecha el tiempo Haciendo historias Y estoy haciendo stories So sweetie Where are you from? Puerto Rico En el casino Ando ayer Y me hagan En tres caras Y cuánto perdiste Habla claro Cuánto perdiste Yo quiero escuchar eso ¿Cuánto money perdiste? ¿Ah? So come ¿Cuánto habrá perdido el nene? Un montón Porque ayer dijo ayer Y te estaba pelado Ese money invité yo ¿Quién tiene más chavos? ¿Qué pasa mi o ya eres? No, que no Entré con 60 nada más Ayer era muy calero ¿Y qué tenés que ver? Me voy a meter a tu perfil Vengo yo mismo Hace tiempo No te veo Ay no Ok ¿Qué presenta esa muchacha? Ejeje Cállate ¿Quién es Julio? Nadie de los malos Que tienen entre ellos y Ares Pero es que ya Nadie O me metan a mí Yo no tengo tres 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 peladas ¿Tú quieres ver mi cuenta banco? Un chavito Un chavito Un One One only A mí que ya haré Yo no me doy nada Fíjese Bueno Y ahí se puso la de hoy Cobre cuando Recibí el chile de TikTok ¿Qué? Un chavito hasta que Este es posible Este es de verdad Hola ¿Cómo estás hoy? Bien ¿Y tú? En verdad La gente Gana con cojones Aquí yo creo Tú sabes La gente Que se nos meten 20.000 Personas Y que se mandan Por ahí Para abajo Que fueron Que Tan 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 Ay Dios mío Señor amado El Julio te bregó ¿No es? Sí Ah Julio El de ayer Sí Ayer Julio Yo creo que le dio Yo no he visto eso Yo no he visto cuánto Tengo ahí Se movió el pilo Es que se me olvida Que aquí está un chavo Con ese cheque Lo va con el regalo De rey Aunque sean 30 pesos Ese Julio Sacó la banca entera Sacó el banco entero Sí Se murió Pipo ¿Quién es Pipo? Quizás ¿Qué es el